La ruta del recuerdo 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 Barrio querido, te muero de cuantos, quiero el brazo, con tu mujer, seré el asociado. Barrio querido, te muero de cuantos, quiero el brazo, con tu mujer, seré el asociado. Barrio querido, te muero de cuantos, quiero el brazo, con tu mujer, seré el asociado. Barrio querido, te muero de cuantos, quiero el brazo, con tu mujer, seré el asociado. Barrio querido, te muero de cuantos, quiero el brazo, con tu mujer, seré el asociado. Barrio querido, te muero de cuantos, quiero el brazo, con tu mujer, seré el asociado. Barrio querido, te muero de cuantos, quiero el brazo. Barrio querido, te muero de cuantos, quiero el brazo, con tu mujer, seré el asociado. Barrio querido, te muero de cuantos, quiero el brazo, con tu mujer, seré el asociado. Barrio querido, te muero de cuantos, quiero el brazo. Barrio querido, te muero de cuantos, quiero el brazo. Barrio querido, te muero de cuantos, quiero el brazo. Barrio querido, te muero de cuantos, quiero el brazo, con tu mujer, seré el asociado. Barrio querido, te muero de cuantos, quiero el brazo. En las noches, tío y frías, siempre te veo volar, brujita, en tu escoda vieja. Por eso, con cariño para ti, tío Apolinario, esta canción de brujería. Vamos a ver, si es cierto que es bruja. Le voy a obsequiar mi camisa vieja, para que me haga la brujería. De lo contrario, ella me la pagará. Bruja, me embruja en el pensamiento. Contra que legión me extraño, hiciste de mi esponjillo. Bruja, me embruja en el pensamiento. Contra que legión me extraño, hiciste de mi esponjillo. Lo de llorando es mi margen, me quites algo un poquito. Será que te ocorrilla, que te vuelve con tu vida. Bruja, me embruja en el pensamiento. Bruja, me embruja en el pensamiento. Tranquiliza . Te quiero con toda mi alma. Rockita de cuentos que anda. Todas las noches, brujita, loco muy loco, me tiende Tanto cuando te deseará, y yo te voy con el escrafón Todas las noches, brujita, loco muy loco, me tiende Con tu barco lleno de cera, y tu muñeca, te trajo Con tu barco lleno de cera, y tu muñeca, te trajo Con tu barco lleno de cera, y tu muñeca, te trajo Hay muchos que saben bastante, yo recién estoy aprendiendo Pero como ya estoy llegando, ya los voy conociendo Hay mucho y chamaracho, compadre Carlos Bajerizo Chayná de Pijaflor de los Andes Viva, viva el año 64, y baila el 64, y baila el 64, toditos a festejar Viva, viva el año 64, y baila el 64, toditos a festejar Entre abrazos muy cariñosos, te auguro felicidad Un año mismo, un amor mismo, por ello salud, salud Entre abrazos muy cariñosos, te auguro felicidad Un año mismo, un amor mismo, por ello salud, salud Baila, 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 baila tu cariños, lo que no pude hacerlo El año 63, nunca te dije, ahora te dije, te quiero de corazón Porque tus ojos y tu sonrisa me anuncian que siempre sí Nunca te dije, ahora te grito, te quiero de corazón Porque en tus ojos ni tu sonrisa me anuncian que siempre sí Nunca te dije, ahora te grito, te quiero de corazón Nunca te dije, ahora te quiero de corazón ¿Cuántas veces en sus orías, río Canipaco, he llorado por un ingrata? Por eso ya lejano, me dedico esta inspiración que ha nacido de mi corazón Canipaco, 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 he llorado por un ingrata de mi corazón En el baile sin quebrada, lleno de tristes de encuentro Canipaco, 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 he llorado por un ingrata de mi corazón Un sueño, es en mi baile sin quebrada, lleno de tristes de encuentro Junto al río bulloque, cantandiste los fuertales Publicando mi mala fe, mis amores son mis gracias Fuiste el amor de mi vida, te burlaste de mi cariño Hoy maldito que te vayas, no habré un amor como el niño Fuiste el amor de mi vida, te burlaste de mi cariño Hoy maldito que te vayas, no habré un amor como el niño Con emoción y con cariño bailaré, hoy yo nunca te olvidaré Tinta chinchilla, con emoción y con cariño bailaré Hoy yo nunca te olvidaré, tinta chinchilla ¡Cállate los pelinos! Tinta chinchilla, con emoción y con cariño bailaré, hoy yo nunca te olvidaré ¡Cállate los pelinos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Estuvo vallita con el gran cantor Picafora de los Andes. Ahora, ahí es todo. Caigua, caigua, mi tierra es linda, que me está en el cañacón. Caigua, caigua, mi tierra es linda, que me está en el cañacón. Tanta, tanta de la cantina, patrón la de la miña, adónde todos los corazones, de todo el pueblo y se atendió. Florecilla de caldo amarillo, en el distante de tu piel. Florecilla de caldo amarillo, en el mar de la miña, en la libertad de caldo amarillo, en la libertad de caldo amarillo, en la libertad de caldo amarillo, a todo el pueblo y se atendió. En la cantidad de amor, en la cantidad de fianjos Diario normal, tan descarguado Adm memorial y territorial Música Música Hermelita tu y Martín fue, que logrará todo en mi mente, en este corazón que te amó, mi pelea no fue de paz. Hermelita tu y Martín fue, que logrará todo en mi mente, en este corazón que te amó, mi pelea no fue de paz. Hermelita tu y Martín fue, que logrará todo en mi mente, Hermelita tu y Martín fue, que logrará todo en mi mente, en este corazón que te amó, mi pelea no fue de paz. Hermelita tu y Martín fue, que logrará todo en mi mente, en este corazón que te amó, mi pelea no fue de paz. Canta la santa, eres la dulce brisa, a mi oferta y te encanta la santa, eres florecilla la peregrina, que en tu sombra canta la santa santa. Eres florecilla la peregrina, que en tu sombra canta la santa santa. Retamita, retamita, jura mis penas antes que muera. Eres como las flores de Tomás, suave, colombre. Eres como las flores de Tomás, suave, colombre. Esa tumba cante agua sin asora, tanto en el alma de quien se asora. Esa tumba cante agua sin asora, tanto en el alma de quien se asora. ¡Esta vía! ¡Eres como las flores de Tomás, suave, colombre. ¡Vamos, Cholino, Taroniño! Vamos a comer chocrito verde de nuestra tierra, picaflor de los Andes. ¡Vamos, Coyita! ¡Alma, corazón y vida por nuestra música indina, muchachos! No solo chocrito, sino patitas y aguitas verdes también. ¡Así me lo dio de Tomás, con gusto! ¡Vamos, Coyita! 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 ¡Vamos, Coyita!